¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí felices de los matos de un nuevo gameplay Estamos en Call of Duty Black Ops 3 Esto es la serie de siempre positivo Recuerdo que es una serie en la que Se acaba de suicidar uno En la que intento que hacer partidas positivas Que mi equipo gane y que me divierta Obviamente, ¿vale? Así que Cuidadito, tengo la XR2 en mano Un arma que... Hacía tiempo que quería traer al canal Me voy a ir por aquí porque el compañero se va por allá Y me apetecía Pues a hacer un gameplay con ella Así que vamos a ver qué tal con el camuflaje este idílico A ver... ¡Ojo! ¡Me estoy viendo, compañero! ¡Madre mía, chaval! ¡Le he metido todas las rafas! Vale, perfecto. Primera bajita Vamos a meternos aquí en la casa ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Toma! ¡Me encanta porrear a la gente, macho! Cuando está así disparando Y pillarles por detrás ¡Ojo! ¡Tengo dos aquí! ¡Uf! Chaval, me ha salvado esa Vale, ven aquí tú, ven aquí tú Vale, perfecta Vale, pues ya llevamos la triple Tranquilito, nos faltan 50 puntos para el UAV Y no quiero cagarla ahora mismo Pero necesito una asistencia O una baja, así que... Vale Yo creo que me la voy a jugar demasiado Yendo por aquí Pero hay que intentarlo Vale, ahí he visto uno No, son dos, son dos ¡Oh! 50, vale, vale, perfecto Vale, estaba esperando a ver si se salía Pero... No sale, así que tenemos UAV Y aquí tenemos a uno No jodas Lanzacohetes ¿En serio, tío? Me... Acabo de sacar... Verás tú que me mata Verás tú que me mata, tío Me acabo de sacar el UAV Y me lo revienta el pavo ese Con el lanzacohete, macho, de verdad ¡Qué gente, tío! En fin A ver si viene alguien No, no viene nadie Vale, pues... ¡Ojo! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Eh... ¿Ha sido cosa mía o había uno en la escalera que era... Compañero? No me lo creo De verdad ¡Madre mía, madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! El esponjitas le llamaban Vale, vamos a hacernos Vamos a ver si viene alguien por aquí De secundaria llevo la de RK5 Porque como no llevo casi accesorios en la de XR2 Pues me he puesto la pistolita Que de alguna me puede salvar seguramente Que es muy buena esta pistolita Así que bueno Vamos a ver qué tal Están todos por aquí, ¿verdad? ¡Uuuh! ¡Poder mío, chuel! Una carga de choque Vale ¡Ojo! ¡No le he dado ni una! Mira, lo era este El de la carga de choque No le he dado ni una, tío ¡No le he dado ni una, tío! Vale, ya ha llegado la concentración ¡Uf! Llevo también la ventaja de... De poner bote Porque... Me apetecía ponerla Nunca la había puesto, la verdad Porque... Vale, perfecto Vale, esa doble buena Me quedan 150 puntitos Para el UAV Así que vamos a tener cuidadito A ver si hay alguno por aquí Porque están todos reapareciendo allí, ¿no? Se supone Vale, vamos para allá ¡Uuuh! ¡Que salga la pistolita! ¡Uuuh! Vale, perfecto Sabía yo que la pistolita Me iba a salvar de alguna Vale, he oído a alguien por aquí Así que tienen que estar en la casa ¡No, no! ¡Es aquí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Ese no es su UAV! Vale, ¿tienen que venir más o no? ¡No! ¡Ojo! ¿Qué pasa, compañero? Vale, perfecto Siguen viniendo por aquí HG40, ¿he visto en el suelo? Me cago en esta Vale, perfecto A mí como no me toca ningún arno ¡Otra vez, tío! De verdad, en serio Le voy a dar una piruleta al chaval ese Joder, macho Solo está para tirarme el UAV, colega Vale, perfecto ¡Qué rabia, tío! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! Camuchita Vale Me quedan 50 puntos para el talón Esto va a ser Esto va a ser mi talón Tienes cara de talón ¡Perfecto! ¡Ah! No le he pillado, chico Vale, tengo el talón Tengo la concentración, ¿eh? Podemos hacerlo, chicos Podemos sacarnos los wraps Creo que nunca me había sacado los wraps en... En una partida Así que... Vamos, ¿eh? Casi nunca lo llevaba, también, es verdad Pero bueno ¿Vas, tontos? Ojo, tontos, aquí la casa ¡Uh! Perfecto 15 puntitos Por favor, dímelo ¡Oh! Esa doble Con 6 balas, chaval Me he sacado los wraps Perfecto Con 6 balitas Me están... Turrando el móvil ahora mismo 6 balitas del RK5, chaval Me he hecho la doble Perfecto, perfecto Vale, tenemos los wraps Tenemos el talón, chavales Venga, venga, venga Ahora es el momento, ¿eh? Ahora es el momento de reventar a la peña Cuidadito ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡No, tío! ¡No, tío! El maldito purificador de los huevos ¡Colega! Mira, ese se va quemando ¡Vamos esos wraps! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya racha! ¡Vaya racha! ¡Vaya racha! ¡Uh! En serio, es devastadora, ¿eh? Los wraps Ojo Vale, ahí hay uno ¡Uf! ¡Grande talón! Los wraps son devastadores, de verdad Aquí hay uno ¡Cago en tu vida, chaval! Me la he reventado con la guadaña, tío ¡Qué putada! Vale, te he visto ¿Te he visto? ¡No, tío! Pero, madre mía, que le he dado una bala, macho Solo Se lo han cargado wraps ¡Qué putada, macho! Era... ¡Ah! Una baja fácil, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! Los wraps, esa triple ¡Mira, uno se suicida! Uno se ha ido, me ha dicho ¡Puta vida! Vale, perfecto ¡Ojo! ¿Te he visto? ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Cago en la hostia, tío! ¡De verdad! ¡Qué manco soy! ¿Cómo me puedo marcar esa mancada, tío? De verdad ¡Ojo! Vale, por Dios Y me lo quita Y me lo quita el compañero Vale, pues vamos por aquí Vamos Tío, ¿en serio? ¿De verdad? Pero, por favor ¿Pero por qué no mato a nadie ahora, colega? ¡Qué manera de cagarla! De verdad ¡Qué manera de liarla, tío! Es que es impresionante Con lo bien que iba la partida, macho Y muero ahí absurdamente 45 millones de veces De verdad Casi siempre me pasa lo mismo, eh ¡Oh! ¡Qué puta rabia me da eso! A ver Vale, le he visto Con la piña, chaval ¿Dónde está? ¡No, tío! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¿Pero qué? ¡Por favor! ¡Por favor, tío! O sea, qué manera de... ¡Joder, hermano! De verdad ¡Qué manera de cagarla! ¡Por favor! ¡Ojo! ¿Has visto a uno ahí? ¿Dónde está? Está aquí ya tú ¡Vamos! Tío, que no me mate otra vez, por favor Que no me mate otra vez ¡Uf! Vale, me activo la concentración Ya quedan cuatro bajas Tío, en serio Mi equipo O sea, no paro de morir, colega Y la partida no se termina nunca en la vida Verás tú Si me mata Vale, me la juego Para hacer la última Me la juego Vamos, equipo Espérate que me matan Espérate que me matan Espérate que me matan Míralo, chaval ¡Míralo! ¡Pero acabar la partida, tío! ¡Por favor! Y la acaban ahora, de verdad Ahí lo salen 31-9 31-9, chaval He muerto 27 veces seguidas, colega Joder, de verdad Qué rabia me da eso, eh Con la buena rachita que me había sacado ahí, tío Y he muerto de las maneras más absurdas, tío El equipo no ha acabado la partida nunca Es impresionante esto, de verdad En fin Mira, la HG-40 Nunca me han tocado armas Hemos quedado segundos del equipo 31-9 La verdad es que la partida Debería, debería haber sido mejor Porque Joder, joder, hermano De verdad, de verdad En fin Nos sacamos el sudor Y Aquí acaba la partida, chicos Ya sabéis Lo que tenéis que hacer A continuación os lo digo Venga, chao Adiós Dale a like Comenta Comparte Suscríbete Dale a like Comenta Comparte Inscríbete Inscríbete Vamos ya Dale ya Vamos cacho Mamón Dale a like Dale a like Dale a like